Agradecerle a la Asociación de Desarrollo de Montezuma el esfuerzo que están haciendo para desarrollar el bolívar en la zona. Ahí les dejamos algunas recomendaciones para la cancha y creo que es un lugar muy bonito y puede ser una atracción turística para muchos jugadores de este país que puedan venir aquí, inclusive de otros países. Creo que están haciendo un esfuerzo muy grande, pero que el esfuerzo tiene que verse coronado con el desarrollo del bolívar en la zona. Creo que lo van a lograr muy pronto.